¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com, ¿qué significa el capítulo 9 de Apocalipsis? La revelación de Juan sobre Jesús ha mostrado el juicio de Dios sobre la tierra, primero simbolizado como la apertura de siete sellos y ahora como el toque de siete trompetas. El capítulo 8 describe el último sello que inauguró las trompetas. Los primeros cuatro resultaron en una destrucción catastrófica de árboles y pastos, mares, aguas dulces e incluso luz natural. Aún así, los versículos anteriores advertían que los juicios inminentes serían aún peores. El capítulo 9 comienza con la trompeta del quinto ángel. Juan observa una estrella que cae a la tierra, a la que inmediatamente se dice que se le da una llave. Él, claramente, no es un cuerpo astral literal, sino una persona. En relación con otras declaraciones hechas en las Escrituras, Isaías capítulo 14 versículo 12, lo más probable es que se trate de Satanás. Es importante destacar que a Satanás se le da esta llave para abrir el pozo del abismo. Este no es un poder o autoridad que posea naturalmente. Este abismo es el reino de confinamiento de algunos demonios y el uso de la llave por parte de Satanás libera a una horda de criaturas. Su misión está estrictamente definida, atormentar sólo a los no creyentes, y no con la muerte. Más bien, al igual que los escorpiones, estos seres parecidos a langostas causarán un dolor agonizante e ineludible durante cinco meses. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 6. Aunque se describen brevemente como langostas, estas criaturas demoníacas se parecen sólo vagamente al insecto común. Juan los describe como caballos de guerra, lo cual era de esperarse ya que las cabezas de langosta y de caballo tienen una forma similar. Llevan lo que parecen ser coronas, ya sea una pieza literal de joyería o una banda de color dorado en la cabeza. Juan los representa con cabellos de mujer, dientes de león, armaduras de hierro y alas atronadoras. Algunos sugieren que estos son los intentos de John de describir algo parecido a un helicóptero moderno. El líder de estas criaturas lleva nombres en hebreo y griego, y ambos significan el destructor. Apocalipsis capítulo 9 versículos 8 al 11. El final del capítulo 8 advirtió que los últimos tres juicios de las trompetas serían mucho peores que los primeros cuatro. La sexta trompeta precede a una voz del altar en el cielo. La voz ordena que cuatro ángeles sean liberados de su prisión en el río Eufrates. Dado que los ángeles de Dios son libres, estos seres son ángeles caídos, demonios. Su papel ha sido cuidadosamente planificado y su lanzamiento se retrasa hasta un instante concreto en el tiempo. Su propósito es matar a un tercio de la población restante de la tierra. Los cuatro ángeles parecen comandar un vasto ejército, al que Juan le dio un número específico, 200 millones de soldados. La descripción que hace Juan de su visión aquí nuevamente lleva a la especulación de que podría haber visto equipo militar moderno. El ejército mata a un tercio de la humanidad con humo y fuego de su boca. Apocalipsis capítulo 9 versículos 12 al 19. La Biblia habla a menudo de la terquedad y la desobediencia de la humanidad. Las acciones de Dios durante los últimos tiempos, de alguna manera, están destinadas a dejar esto claro y obvio. A pesar de los horribles juicios que sucederán, la humanidad en general seguirá negándose a arrepentirse y venir a Dios con fe. Este pasaje se refiere a la idolatría, posiblemente en un sentido tanto literal como metafórico, además de usar una palabra griega que implica uso de drogas. Lamentablemente, incluso cuando el poder y la profecía de Dios estén en pleno despliegue, la mayoría de las personas se negarán a apartarse del pecado y someterse a su Creador. Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 y 21. Contexto del capítulo. El noveno capítulo del Apocalipsis continúa con el relato de lo que sucede cuando los siete ángeles tocan sus trompetas. El capítulo 8 describe los primeros cuatro juicios de las trompetas. El capítulo 9 informa sobre el quinto y el sexto. Los acontecimientos del capítulo 9 son mucho más graves que los anteriores. La severidad de los juicios aumenta dramáticamente con cada toque de trompeta. Estos juicios preceden a la serie final de eventos, llamados Juicios de las Copas. Los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis revelarán lo que sucede bajo estos juicios. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.